Hermano, están como quieren. ¡Y toma, Che! Esta chela. Qué buena que está por mi madre, ¿ah? Dos chelitas más, porfa. Eso. Cierra la boca, te va a entrar otra mosca. Ah, sí, sí. Bueno, muchachos, a ver, ¿qué tal si para amenizar nos jugamos una partidita? Ah, sí, está bien, pero no vale picarse, ¿ah? Ah, no, no empiezan casi solo bacanos porque después salen perdiendo, ¿ah? Sí, tienes razón, ante todo humildad, sí. Claro, ¿eh? Pero puedo decirte que estás preciosa, ¿no? Y yo puedo decirte que estás bien rico, ¿no? Tú también estás muy bonita. Y tú, ¿cómo se pide, ah? Cada vez que puedes, te puedes, te puedes Cada vez que puedes, te puedes, te puedes Cada vez que vas a la disco Comienza el carnaval y toda la locura se apoderará de tu mente y de mi cuerpo. Te rías con todo el mundo y no paras de gozar Psicodélica mujer de la noche, contigo quiero bailar Cada vez que puedes, te puedes, te puedes Cada vez que puedes, te puedes, te puedes Cada vez que puedes, te puedes, te puedes Tú sabes lo que quieres, lo puedes Oye, no me mires con esos ojos, que me estás volviendo loco No me susurras al oído, si no quieres nada, has dormido Bailar es un tercer, sobre todo si te puedo ver Psicodélica mujer de la noche Escúcheme, ¿qué les gusta hacer esos ratos libres? Comer Dormir, bueno Bueno, a nosotros nos gusta conversar sobre literatura No, aquí es verdad, es verdad, acá mi compadre admira Julio Ramón Ribeiro Pero escúcheme, nuestro premio Nobel es un genio Aunque el más genio de todos es Jorge Luis Borges Ah, sí, es un capo también Pero escúcheme, hay un mexicano que se llama Juan Rulfo también Un capazo Sí, 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 los maniamos a todos Pero somos más de escritoras mujeres Sí, la que la rompe es la española Rosa Montero La mexicana Brenda Navarro No, la argentina Mariana Enrique ¡Esa! Y nos dejaron atónitos Sí, tienen para enseñarnos Cuando quieras, papito Cada vez que puedes, te mueves, te mueves Cada vez que puedes, te mueves Lo mueves ¡Ahora de jugar! ¿Qué? ¿Qué qué? ¡Vamos! ¿Ah? ¡Vamos! Sí, 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 nos tenemos que quitar Sí, tomamos las ericientas Pero, 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 pero Si la estamos pasando de la Petri Mitri Sí, esto recién comienza Sí, sí, todo muy chévere Pero tenemos que trabajar mañana temprano Sí, tempranito, tempranito Sí ¿Cómo es? Nosotros invitamos Sí, 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 perfecto Gracias ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete! ¡Chao西! M has ganado ¡Ahora sí! ¡05, Así que son las mujeres perfectas. Sí, don Gil. Ahora sí nos plantamos. ¿Y la señorita Rafaela? Suave, Peter. No se apalta, Pe. Rodolfo. Peter era mi nombre de mayordomo. No la magas, sobrino normal. Mejor que se toque el tema. Rafaela y yo decidimos tener una relación abierta. O sea, amarnos hasta que el destino nos junte nuevamente. Mientras tanto, a vivir la vida. ¿Y qué va a pasar con esa chica? ¿Qué dices que es el amor de tu vida? ¿Cuándo te encuentres con Rafaelita? Don Gil, tienes razón, compadre. La chela no te va a aguantar esas vainas, ¿ah? Ah, es verdad. Ojo que no ven, corazón que no siente. ¿Ayer no me sacabas? Me perdí, amá, ¿no? Te conozco, Pe. Esos ojales te han hechizado. ¿Y a ti qué? ¿También te gusta el Pepe? No te hagas, ¿ah? O sea, que me encanta. ¿Y ahora? ¡Ah, no, no, no! ¿No podemos templarnos? Oye, Pe, ya. Ya estamos. Oye, ¿tú dices? Que ellos también. ¿Tú crees? Claro, ven. Después de Chape Saso que les hemos metido. ¿Qué piensas, compadre? ¿Qué crees? No podemos dejarlas escapar. Lo mismo digo. Ah, nunca me había sentido tan bien. Mira que ni con Rafaela, compadre, ¿ah? Chela y Elena son barrio. Chambean en lo mismo que nosotros. No se entienden. Y leen, compadre, ¿ah? ¡Qué alucinante, ¿no? ¡Qué buena, compadre! ¿Qué haces? Estoy siendo leal, compadre. ¡Aló, Rafaela! Escúchame. No voy a Budapest. Es que he conocido a alguien que... ¿Me cortó? No te creo. Mejor. Así estoy libre para mi nuevo amor, compadre. Así se habla, compadre. Tenemos que presentarla formalmente a la familia. ¿Formalmente? ¿Es formalizar? Así es. ¿No es lo que queremos? Hagámoslo, compadre. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Compadre! Mañana le pasamos un manito de pintura y listo. Sí, Pepe. Oye, vamos a tener que construir otro cuartito. Y un baño completo. ¿Contiene jacuzzi? ¡Y no, bache! Hermano. Mañana las presentaremos a la familia como nuestras novias oficiales. No sé qué me pasa, compadre, pero... 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 Pero estoy muy sensible. Tengo ganas de llorar. Yo también. Debe ser el amor. ¿De qué nos quieren hablar? Hable, pues, no sean los misteriosos. Estoy bien. Chicos, no tenía nada. El neurólogo dice que no tiene nada. Le ha hecho las mil pruebas. Yo sé que mi hijo está perfecto, pero no habla. Pero ya te lo había dicho. Yo sé, papá, pero... Mi hijo sigue sin hablar y escribiendo esas lisurotas. Creo que tengo que llamar al padre Manuel. Me parece una buena idea. A ver, ya estamos todos reunidos. Solo falta mi vieja, obviamente. ¿De qué nos querían hablar? Ah, sí, sí, claro. Este, a ver, escuchen bien. Eh, Peter, Joel, Don Gil, Jimmy, Julie, Tere, Junior. Tenemos que darles una noticia. Sí. Eh, Pepe y yo... Nos vamos a comprometer. ¿Cómo? ¿Qué? No, 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 no entre nosotros. Nos vamos a comprometer con dos chicas. ¡Claro! ¡Ve para creer! Sí, Don Gil, las vamos a traer a la casa para que las conozcas. Así es. Ok. ¿Nos quieren presentar a la familia? No, 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 no. No podemos permitirlo. Somos almas libres. Ay, pero si nos estamos templando, ve también. ¿Y ahí? ¿Yo lo estoy negando acaso? No, por eso tenemos que ser radicales. ¿Qué? ¿Les hacemos lo del 3-4-8? Esa es. ¡Qué cantidad de polo, compadre, ah! Sí, pero lo van a encontrar todo limpio, hermano. Así es. ¿Limpio? Piecito. Así. Y oloroso. ¡Qué lindo! ¿Qué tal, compadre? ¡Compadre, pásame el jabón! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Ahí está! En la alicia. ¡Ah, salí, Pedro! ¡Perfecto de acá, compadre! ¡Perfecto, compadre! A ver. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso! Creo que ya está todo, compadre, ¿ah? Sí. Ya solo faltan ellas. Sí, sentémonos esperándose. Y toda la locura se apoderga de este momento. ¿Una chilita? Mejor comidas. Tienes razón. Cada vez que mueves, te mueves, te mueves, te mueves. Cada vez que mueves, te mueves, te mueves, no mueves. Cada vez que mueves. ¡Suscríbete!